Bienvenidos a Francis Collins School. Pero nosotros vamos a empezar a trabajar ya en una plataforma virtual para poder tener una interacción mucho más directa, ¿cierto? Para que tú puedas preguntarme algunas cosas que no entiendas y yo te pueda responder. Ok, entonces, dicho eso, ya sabes tus indicaciones que siempre te tengo que dar y la primera y que no me voy a cansar de repetírtelo es que te abrigues muy bien porque ya la temperatura ha descendido y estamos experimentando un frío devastador, ¿ya? Lo segundo es que traigas tu libro de actividades de comunicación y obviamente tu reglita, tus colores, tu lápiz, tu lápiz rojo para que podamos llenarlo sin ningún problema. Y atiende y repite el video si es que es necesario, cuando es necesario repetir el videíto, aunque no creo porque el tema que vamos a tratar está muy sencillo, ¿sí? Muy bien, dicho esto, necesito que abras la página de tu libro en la 112. Abre la página 112 de tu libro Actividades de Comunicación. Bien, ya lo abriste, ya estamos. Entonces, vamos a construir nuestro texto, pero de una forma organizada, ¿ya? Una forma organizada. Ok, vamos a leer esta línea de tiempo y vamos a reconocer las partes. Primero las vamos a leer, ¿ya? Dice Thomas Alva Edison, 1847. Nació en Ohio, en los Estados Unidos. ¿Ya? 1854. Lo expulsaron del colegio por falta de interés. Atento a los datos que estamos brindando porque son importantes, ¿eh? 1857. Instaló su primer laboratorio en casa. 1879. Empezó a dedicarse a inventar la luz eléctrica barata. 1868. En 1868, con el contador de votos, se convirtió en inventor autónomo. En el año de 1880, logró el invento de la lámpara eléctrica de 16 watts. 1858. En 1891, registró su último invento el kinetógrafo. Y en 1931, murió. El 18 de octubre, en Red Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos. Ya, muy bien. Entonces, ¿te acuerdas que nosotros también estuvimos hablando de Nelson Mandela? En su biografía. Ya, muy bien. No te vas a olvidar porque también de allí va a ser tu tareita. Muy bien. Entonces, mira lo que tenemos aquí. Está organizado por la fecha. Ya, por años. Y mira de qué manera. Pues mi espiral. Y en el medio está su fotito. ¿Correcto? ¿Profe, eso es válido? Sí. Pero si yo lo quiero hacer todo recto, también. Si lo quiero hacer echado, también. Pero esta forma es muy, pero muy didáctica. Ya, es espiralcito. Muy bien. Ahora, vamos a ver las partes. Hay dos partes fundamentales. Periodos, que son los años. Que son estos. Y lo que está acá, aquí abajito de ellos, son los hechos o eventos que sucedieron en esos periodos o años. Correspondientes. Ya, mira, ya está. Bien. Entonces, fíjate bien en esto. Porque tu tarea va a consistir en hacer lo mismo. Reflexiona y responde. Dice, ¿para qué sirve una línea de tiempo de una biografía? Para organizar, de manera gráfica, la información importante de la vida de un personaje. Entonces, tú tienes la biografía de un personaje y la puedes organizar de manera gráfica y ya no de manera narrativa. Donde todo es continuo, ¿verdad? Todo. Sino que aquí lo se puede hacer de manera más didáctica. ¿Qué tipo de información contiene una línea de tiempo de una biografía? Mira, tiene eventos que marcaron la vida de un personaje con fechas exactas. Entonces, tú tienes allí los eventos con fechas exactas. Y es esa la información que contiene una línea de tiempo de una biografía. ¿Ya, muchachos? Correcto. ¿Qué es la textualización? Mira, la textualización es la parte del proceso de escritura que significa escribir el contenido del texto que deseas dar a conocer. Para realizar una ordenada y correcta escritura de las ideas. Debes saber cómo organizarlas. ¿Ya? Entonces, es la parte del proceso de escritura que significa escribir el contenido del texto que deseas dar a conocer. Para realizar una ordenada y correcta escritura de las ideas, debes saber cómo organizarlas. ¿Te das cuenta? Que la única manera de que tú puedas entender mejor una información es organizándola didácticamente. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos. Dice, escoge la biografía de algún personaje de tu interés y desarrolla una línea de tiempo sobre los hechos más resaltantes de su vida. Para ello, realiza los siguientes pasos. Yo te he ahorrado el trabajo. Y tú vas a ser de Nelson Mandela. ¿Por qué? Porque ya tienes en tres o cuatro páginas anteriores su biografía detallada. Para que tú ya no te pongas a investigar en otro lado. Entonces, te he ahorrado el trabajo. O sea, vas a hacer el trabajo del mismo libro. ¿Ya? Para ello, realiza los siguientes pasos. Y estos son los pasos que tú vas a tener que desarrollar para hacer tu tarea. Elige un título relacionado con la biografía del personaje elegido. Completa los datos de la tabla según corresponda. El nombre del personaje es Nelson Mandela. El título lo vas a poner tú. Entiéndeme. El título lo vas a poner tú. Tú invéntate un título. El título que yo te estoy proponiendo aquí es opcional. Si no te gusta, mejor todavía. Porque yo voy a ver tu criterio de invención. Vamos a ver tu capacidad creativa. ¿Qué título le vas a poner? Yo he puesto simplemente esto. La biografía detrás del personaje. Mandela. Ya está. Así de seco y sencillo. Pero tú puedes hacerlo mejor. Yo estoy seguro. ¿Ya? Claro, buen profe. Listo. Dos. Dice. Indica el contenido de la línea de tiempo de la biografía. ¿Cuál será el periodo elegido para la línea de tiempo? Subraya la respuesta. ¿Años, décadas o siglos? Años, pues, años. Porque si lo vamos a hacer por décadas, vamos a tener solamente seis o siete décadas. Porque Mandela no vivió más. B. ¿Qué características tendrá tu línea de tiempo? Escribe verdadero o falso según corresponda. ¿Expondrá los datos de manera desordenada? Falso, pues. ¿Cómo vas a exponerlo de manera desordenada? Al contrario, de manera ordenada. Contendrá oraciones cortas con información precisa, obviamente. Y mostrará los hechos más importantes de la vida del personaje naturalmente. Entonces, tiene que ser datos ordenados de oraciones cortas con información precisa. Y se va a mostrar solamente los hechos más importantes de la vida del personaje. C. ¿Qué eventos presentará sobre la vida del personaje? Coloca un aspa dentro de los elegidos. Nacimiento, obviamente, pues. ¿Datos familiares? Puede ser. ¿Anécdotas? No lo sé. Pero los logros obtenidos para mí sí son importantes. Los datos académicos también son importantes. Y, obviamente, si es que hemos puesto su nacimiento, también vamos a poner su fallecimiento. ¿Ya? Muy bien. Pero si tú por allí quieres aumentar alguna anécdota, si encuentras en el texto alguna anécdota de Nelson Mandela, lo pones. Y si encuentras por allí algún dato familiar y quieres aumentarle, lo pones. No hay ningún problema. Pero sin romper la cronología, pues, del tiempo, ¿no? Porque no vas a estar en 1941 y después vas a poner 1910. No es así. Tres. Defina la presentación de la línea de tiempo de la biografía. ¿Cuál de las formas tendrá? Encierra la elegida. ¿Cuál va a tener? Horizontal, vertical o serpenteado. Yo te propongo serpenteado. Porque se ve más bonito. Porque vertical es muy común y horizontal. No. Serpenteado. Así como el ejemplo que te ha puesto el libro, ¿verdad? Completa la información según lo solicitado. La línea de tiempo presentará... Vas a ponerle dos imágenes, ¿ya? Vas a ponerle dos imágenes. Cualesquiera. Cualesquiera. O sea, tú. Que acompañarán a los eventos mencionados de la biografía del personaje elegido. Dos. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Tu tareita. Entonces, ¿te has fijado, no? Te has dado, te has podido dar cuenta cómo están organizados los datos biográficos en esa especie de serpiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿vas a ser ese mismo organizador? Pero con Nelson Mandela. Realizar la línea de tiempo de la biografía de Nelson Mandela según lo que hemos visto hoy en clase. Lo vas a hacer en tu cuadernito de comunicación. Lo vas a hacer en tu cuadernito de comunicación. Entonces, vas a agarrar tu cuadernito de comunicación. Pero antes vas a tener que, cosa, vas a tener que leer la biografía, pues, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas en qué página estaba? Estaba en la página 104. Entonces, vas a ir a la página 104 de tu libro de actividades de comunicación. Y allí está la vida de Nelson Mandela. Y vas a leerlo. Vas a sacar las fechas y el acontecimiento. Tanto de ese como de este. ¿Ya? Vas a sacar allí. Y lo vas a organizar en esa línea de tiempo. Ya te he dicho, yo quiero verlo serpenteado, ¿ya? Muy bien. Entonces, está muy fácil el tema. Espero que hagas muy bien tu tereita. Y que te abrigues mucho. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta el lunes. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!